¿Qué es la jornada de la atlas de la América? No, aquí en este programa somos chivas. Así es, totalmente, así que muy buenos días, bienvenidos a Revista Jalisco. Hoy hablaremos del glaucoma, de cómo cuidar nuestros ojos. ¿Y cuáles son las acciones en políticas públicas que benefician a la familia? Estas acciones del gobierno local, el gobierno estatal, y vamos a platicarlo más adelante. También daremos una vuelta por el centro de arte moderno más adelante para que esté al pendiente. Juicios políticos o acuerdos políticos, ya está Rosario Bareaño con nosotros, listísima para hacer el comentario de la noticia. Y lo invitamos a que se comunique en treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Comenzamos. Charo le va al atlas, aunque gane, dice. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Trini. Buenos días. Ya empezamos, sí, ¿verdad? Ya empezamos, ya empezamos, sí. Así empezamos nosotros, muy tranquilo, el lunes, inicio de semana. No, con el gusto de saludarlas. Es un gusto para mí siempre regresar a este espacio informativo y de entretenimiento, la revista. El gusto también es para nosotras, por supuesto. Y que andas, por supuesto, tú en los pasillos del legislativo, y viene unas semanas donde ustedes tendrán que estar al pendiente de lo que pase con el magistrado, este, barba, el tribunal administrativo, y también de lo que hagan los diputados, Charo. Así es, fíjate que lo de los juicios políticos y el juicio de procedencia, que es diferente, el juicio político es cuando le solicitas al Congreso, presentas una denuncia, una petición de juicio político contra un servidor público, alcalde, diputado, este, regidor, cualquiera, y ahí la sanción viene de, o como sucedió con la exregidora Elisa Ayón, a ella se le solicitó un juicio político, y viene, puede ser una sanción de apercibimiento, amonestación hasta la destitución del cargo, o puede ser la inhabilitación de uno a veinte años, de acuerdo a la ley de responsabilidades, y el juicio de procedencia es lo que solicitó el fiscal en días pasados, solicitándole al Congreso que le quite el fuero al magistrado Alberto Barba, hay que recordar que cuando se aprueba la, aquí se quita el fuero para los funcionarios y políticos, este, fue, pero él cuando sucedió esto y cuando, cuando se le está acusando, se le está presentando la denuncia penal, es en junio del dos mil dieciséis, él todavía tenía fuero, él requiere, el fiscal requiere para proceder penalmente contra este magistrado, un juicio de procedencia, que el Congreso le quite el fuero, le quite el nombramiento, más bien el fuero, y ya poder proceder penalmente con, para, no, proceder penalmente, este, esto lleva tiempos, obviamente, por ejemplo, el, el pasado jueves todo en fast track, porque la mera verdad fue en fast track, y lo que tú dijiste, acuerdo político, sí es un acuerdo político de todas las partes, de todos los fracciones, obviamente no del magistrado, al magistrado se le trató de investigar, de entrevistar, no quiso, no quiso dar, que estaba preparando su defensa. Pero emitió un comunicado. Emitió un comunicado ayer en la, en, en la mañana, como a las once, cerca de las doce del día, donde dice que está dispuesto a comparecer, sin embargo, él el viernes presente, se amparó, se amparó con toda acción de una privación de la libertad, es decir, de que, de una detención, estaba escuchando y estaba leyendo unas declaraciones de, del secretario general de gobierno, que dice que el amparo no va a permitir que, no va a obstaculizar de que se actúe contra el magistrado, habrá que ver esa parte, sobre todo porque todo lo del proceso en, en el congreso va a seguir su curso, porque no está diciendo que es contra el, un acto de, de el congreso del estado, sino, de acuerdo a lo que leí, es contra una privación de, de, de que lo detenga, pues, eh, ahí sería hasta que el congreso emita que diga si alugar al juicio de procedencia y se le quita todo, ahí es donde la fiscalía entra, pero, y si trae un amparo, bueno, ya a lo mejor, ya no se va a poder detener al, al magistrado, sin embargo, los, los pasos son estos, el juicio de político que se aprobó son dos, promovidos por dos, dos municipios, dos exalcaldes con, Guadalajara y Zapopan, ¿por qué lo están, por qué lo están promoviendo este juicio? Porque dentro de, de las, de las facultades que tiene el, el magistrado y que argumentan los alcaldes, es de que se está abusando de una afirmativa ficta, de uno, de juicios de nulidad en asuntos de desarrollos inmovil, de desarrollos urbanos, este, gasolineras que usted las ve en, cerca de la escuela de sus hijos o cerca de su colonia y no están, no está autorizado por el uso habitacional, sin embargo, este magistrado, al menos en lo que toca Guadalajara, así lo argumenta el ayuntamiento, bueno, Guadalajara, son 36 casos donde otorgó la afirmativa ficta, es decir, estás en un juicio, tú interpones, no aparecen las partes, o se aprovecha esa laguna y el magistrado dice, te doy la afirmativa ficta a ti, desarrollador. Porque no hay, no está la contraparte, porque no se aparece, que ahí es donde también. Ahí vacíose. Tendrá mucho que decir los ayuntamientos. Sí, porque está hablando el alcalde de Guadalajara y el alcalde de Zapopan, que ya hay denuncias contra exfuncionarios de administraciones pasadas que estuvieron haciendo esto, sin embargo, el magistrado todavía lo de Colomos, él autorizó y fue así como muy polémico, ¿no? Los dos sectarios que se acaban de rescatar por parte del gobierno. Y pues están varios asuntos, el magistrado, pues tiene el jueves, se incuó el juicio político, incuar es iniciar un procedimiento de juicio político, no significa que eres culpable o eres inocente, no, se te va a investigar, se te va, vas a presentar tus elementos, el magistrado hoy se le notifica oficialmente por parte del Congreso del Estado en cuanto a juicio político. Este, tiene siete días, el magistrado para presentarse puede comparecer personalmente, puede presentarlo por escrito o puede llevar un defensor. Lo que sí es que hablando de juicios políticos y hablando de este tipo de procedimientos, la semana pasada también se eliminaron juicios políticos en contra Eduardo Almaguer, ¿no? Sí, y hay otro pendiente que parece que ahí está, si se le, si está radicado, pero uno se le desechó, sin embargo también hay otra situación que ahorita está lo polémico, que se aprueba en comisión de responsabilidades, no en el pleno del Congreso, sino en la comisión de responsabilidades que pasan todos estos asuntos, incuar un juicio político contra el titular del CIAPA, por un asunto de un pago de indemnización, sin embargo el CIAPA ya respondió y dijo que en su momento se indemnizó a la familiar de esta persona que falleció por obras de mantenimiento del CIAPA, que la persona cayó en una alcantarilla, falleció, posteriormente falleció, la señora demanda estuvo insistiendo la viuda de esta persona para que se le diera una indemnización, dicen los diputados que no se había dado, sin embargo sí se dio, así lo está señalando el CIAPA y pues están así como que los diputados también, o sea, traen un merequetengue con eso y perdóname la expresión, porque inclusive el diputado Jorge Arana les dijo en su momento, esto ya tiene más de un año, esto ya venció, esto ya se solventó y aún así se procedió a incuar el juicio político, hay que recordar esta figura de juicio político tiene desde el 82 más o menos, espero no equivocarme, pero aquí en Jalisco los últimos casos, a ver, ¿de cuáles te acuerdas? Elisa John, un exalcalde y el exalcalde de Tonala, Jorge Vizcar. ¿Y cuánto tiempo pasó para la revisión? Pero si tú te fijas, hay muchos exalcaldes que han sido señalados por desvío, han sido señalados por, y no se ha actuado, o sea, no pasa nada, la gente no vuelve a ratificar, o sea, no ratifica el juicio político, tiene esta semana, son días hábiles, tiene esta semana el magistrado Alberto Barba para responder y de ahí ya son 45 días para que la comisión de responsabilidades diga si hay esta inhabilitación, esta sanción, puede ser destitución, puede ser inhabilitación. Y en este movimiento de la política, ¿qué respaldo pudiera tener el magistrado? Por ejemplo, los panistas cambiaron mucho su discurso en las últimas semanas. Ahorita, ¿alguien lo apoya en el congreso? No, yo estuve platicando con panistas y me dice que realmente está solo el magistrado, porque a una se estaba hablando de que todavía días antes se estaba protegiendo y que estaban congelando el asunto del magistrado y que traían un... por parte del PRI no querían sacar el juicio político del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, o sea que estaba detenido y está detenido. Ya hay una dictaminación de que se proceda a incuar el juicio político ya por parte de la comisión de responsabilidades contra el ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, sin embargo, en el pleno ahí está detenido, o sea, no se ha procedido. El presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro, le preguntamos el jueves pasado precisamente de que sí le dieron fast track a Alberto Barba, sin embargo, el caso de Luis Carlos Vega Pámanes lo dejaron congelado y dice, bueno, es que estamos, son cinco solicitudes de juicio político, hay una ya dictaminada a favor de Icuarle. Sí, pero ya tiene meses, tiene semanas. Ya tiene desde diciembre. Así es. Y dice que se van a juntar todas para poderla sacar. Hay esos acuerdos políticos que hay un acuerdo para que ya salga lo del magistrado Barba, sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla. Cabe citar que esto, ¿por qué ha causado tanta polémica? Porque es un magistrado, pero porque es la primera vez que se actúa contra un magistrado del poder judicial. Y cuántos años tenemos escuchando que se quiere cambiar al tribunal administrativo, no solamente el caso específico del magistrado, sino todo el tribunal que está faltando en muchas ocasiones o que por estos, estas lagunas legales, actúa en contra del desarrollo de la ciudad, Charo. Entonces, aquí yo comenzaba con esto, ¿no? Acuerdos políticos o juicios políticos y pareciera que todo funciona de acuerdo a los, y perdón por la redundancia, a los acuerdos políticos. Entonces, unos se frenan, otros se aceleran. El asunto es que en octubre comenzamos un periodo político, un periodo de campañas, de pre-campañas, etcétera, por las elecciones del dos mil dieciocho. Así que ahí nos vemos. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo de que rápidamente te comento de que quieren, viene lo del sistema estatal anticorrupción y quieren como que dar este ejemplo de que se está combatiendo la corrupción y la impunidad. A mí me gustaría ver una serie de casos para poder decir, bueno, si se está actuando. Y nos vamos con esta llamada de José Mendoza. Felicidades por el programa y el tema de juicios es muy bueno y felicidades a la periodista por los detalles que están. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Charo. Tenga un buen inicio de semana y pendiente del caso de Alberto Barba, que el día de hoy responde a esta notificación. Hoy se le notifica y tiene esta semana para llegar, para comparecer o ya sea por escrito. Él está diciendo en su comunicado que va a comparecer. Va a estar, vamos a estar todos los medios ahí, obviamente, para ver cómo, cuál va a ser su defensa del magistrado. Pues es una persona preparada, es una persona que tiene mucha experiencia. Yo creo a este nivel, pues ya sabe lo que se le viene, ¿no? Gracias, Charo. Gracias, es un gusto para las dos. Así que sigas divirtiéndote. Siempre. Vamos a la pausa, comuníquese 3030-5307. Y platiquemos con personal de CEDERN para ver cómo están apoyando a los pequeños, medianos productores. Y está con nosotros René Arenas Gutiérrez, director de promoción comercial de la CEDERN. Bienvenido a Revista Jalisco. Buen día. Gracias, con gusto estar en una cuenta con ustedes a Revista Jalisco, informando lo que hace CEDERN en beneficio de los productores. Y que recientemente se tuvo un evento importante que fue el ANTAD. Y ahora vamos viendo los resultados. ¿Cómo les fue a los productores de Jalisco? Bien, primero, bueno, los productores encantados de estar en este evento porque es muy difícil poder participar en este evento donde están las cadenas más importantes, no nada más de México, sino de el mundo, de supermercados. Entonces, cualquier productor, cualquier agroindustria que esté presente ahí, pues es un privilegio para ellos porque les da la oportunidad de tener un mercado muy seguro y muy amplio. ¿Es difícil acceder a este tipo de cadenas? Es, no es tan difícil, lo que pasa es pues que hay que buscar los eventos apropiados como este, en este caso fue Espuantad, que fue el marco perfecto para que los productores pudieran estar ahí ofertando sus productos y obteniendo buenos resultados con ello. Que cuando uno va a estas tiendas ve mucho producto de otros países y uno quisiera ver producto jalisciense y que se viera también un beneficio para nuestros bolsillos, más económico. ¿Qué tanto hay producto jalisciense ahorita en estas tiendas? Bien, estamos incorporando poco a poco, se están poesionando los productores de Jalisco, los productos de Jalisco, sobre todo en este tipo de tiendas y no nada más en Jalisco, la verdad que Espuantad es una ventana para poder llegar a diferentes partes del mundo porque estuvieron países como Francia, Corea y Latinoamérica. Jalisco, Latinoamérica, entonces tuvieron la oportunidad las empresas que estuvieron ahí de poder ofertar sus productos a diferentes países y en algunos casos ya concretando negocios. Unos para que se queden aquí en las tiendas que tenemos al alcance y otros para que se vayan a otros. Unos para que se queden en las tiendas supermercados aquí y otros para salir fuera del país. ¿Qué tipos de productos fueron los que se exhibieron? En este caso estuvieron productos lácteos, productos cárnicos, productos huevo, estuvo Berris, estuvo Limón y estuvo una empresa que se encarga de transportar los productos de manera aérea a diferentes partes del mundo. ¿Se concretaron entonces ya algunos negocios? Sí, se concretaron negocios en el caso de los avicultores de Tepa. Están ya con algunas cadenas comerciales en la introducción de huevo a sus tiendas, en el caso nacionales e internacionales. En el caso, por ejemplo, de Limón, de Limón Persa, que son cítricos selectos San Martín, tienen ya contacto y contrato de negocio, están afinando su contrato de negocio con Panamá. Con Panamá, entonces, bueno, es una buena ventana y una buena oportunidad para las gentes que están participando ahí. Pero además, esto para que motive a los demás agrinuchas, para que puedan buscar un espacio que les vaya a dar la oportunidad de que su producto esté en México y que esté en diferentes partes del mundo. ¿Qué se requiere? Se requiere calidad y, bueno, tener una oferta siempre del producto. Si es temporalidad, bueno, ofrecer esa temporalidad, pero ¿qué se requiere? La responsabilidad de la agroindustria, porque eso es lo que le da el prestigio a Jalisco, de que pueda tener calidad y que pueda tener la seriedad para surtir a las empresas. A esto, Iba, de cómo se ganan estos contratos. ¿Se tiene la calidad ya, por supuesto, del producto de Jalisco, pero se piden otras cosas que den un valor agregado a ese producto? ¿Algún empaque especial, alguna etiqueta? Bien, va a depender mucho del país que sea. Si es en México, bueno, hay unas certificaciones. Sin embargo, los países cada uno tiene sus requerimientos y si cumple el producto, esto lo pasa al país y son normas de cada país tiene. En el caso de México, bueno, pues tenemos ya nuestro producto para que sea comercializado a nivel nacional perfectamente. Y hay valor agregado, como por ejemplo en el caso del limón, que pudieron ver nada más el limón en su origen natural, ahorita están haciendo ya algunas empresas, en este caso, cítricos selectos, limón en polvo. Y eso le da un valor agregado y le da el interés a las diferentes cadenas comerciales para poder obtener un valor agregado en este producto. Es decir, no solamente es para colocar el producto fresco en los anaqueles de estos supermercados, sino también se pueden hacer negocios con otras empresas que requieren de limón o de otro producto para su producto a lo mejor ya empacado. Sí, en este caso, hablando de limón, el limón subida de anaquel es muy corta, entonces que les ayuda tanto a las empresas que compran como a los productores mismos el poder tener este tipo de producto en esa forma para que tenga una vida de anaquel más duradera. Estaba escuchando que a Japón se está enviando bastante producto de aquí, Jalisco. Sí, está enviando a Japón producto de Jalisco, principalmente están enviando huevo en polvo, huevo, aguacate, berries, o sea, son productos que están muy demandados allá en Asia y bueno, está Jalisco participando con un buen, un buen nivel de situación en ese mercado. ¿Cuántas empresas en este evento de ANTAP se vieron beneficiadas y cuántas, este, pues esperarán otras oportunidades para concretar negocios? Bien, aquí en este, en este evento estuvieron beneficiadas seis empresas y bueno, estaremos al pendiente de que estén participando diferentes empresas e incrementar el número de empresas para el siguiente año, porque bueno, nosotros en esa administración no habíamos participado en la espantada, de manera directa, siempre habíamos solicitado a través de Acerca, a través de de otro, de otra institución, el espacio, ahora lo hicimos directamente con muy buena, con muy buenos resultados, entonces pretendemos que el siguiente año sea mucho más amplio para que se puedan promover más productos. Ya cuando se concretan negocios, ¿cuál es el acompañamiento que tiene CEDER con esas empresas? Bien, el CEDER es seguimiento, por ejemplo, en el caso de las certificaciones, de que todo vaya bien, desde el origen hasta el llegar al final, que todo el acompañamiento y aún así, si se requiere hacer contacto con el gobierno del país a donde van, pues también lo hacemos para que el productor vaya acompañado y se beneficie en todo lo que tenga necesidad. Decíamos el apoyo a pequeñas, medianas empresas, así es el apoyo que recibieron y que concretaron negocios en esta ocasión, estamos hablando de qué dimensiones son estas empresas, cuántas personas van a beneficiar con empleo o que se pudieran generar más empleo. Bien, en el caso de Limón, por ejemplo, hay una variedad de productores, digo que debe ser algunos 50 los que están agrupados en nuestras empresas, 50 productores que ya están exportando y que hoy, confirmo nuevamente, abren un mercado más, están exportando ellos a Corea, están en Estados Unidos, hoy, diversificando mercados, voltean a Panamá. En el caso de los avicultores, podemos mencionar que ellos no estaban en las cadenas comerciales, ellos vendían a granel su huevo, hoy lo van a empacar y venderlo en cartera de 8 y 16 huevos, entonces ya les da un valor agregado el poder hacer esto. Y así podemos hablar de las berries que, bueno, están presentes y están demandadas, tanto en América del Sur, a pesar de que es productora de berries, bueno, hay temporadas que no tienen y que están solicitando las berries de Jalisco. Y así hay eventos todo el año para impulsar los negocios. Otro evento fue Agrobaja. Sí, Agrobaja. ¿Cómo les fue? Excelente. La verdad es que ahí participaron 14, 14 agroindustrias y todos vinieron muy contentos porque inclusive rebasó sus expectativas de negocios y que nos da también el poder participar en este evento. Les da a los agroindustriales el hecho de que vayan mejorando su producto, que vayan mejorando su etiqueta, que vayan mejorando inclusive hasta la calidad, porque hay una competencia. En este evento participan todos los estados de la república. Jalisco participó con un pabellón, les digo, con 14 empresas. Y bueno, está el mercado de la nostalgia de que estamos vecinos a Estados Unidos, pero no nada más el mercado de la nostalgia, es el mercado de la economía, porque ahí está la economía presente y a medida que hay economía, que hay recursos para comprar, pues el mercado crece y bueno, los productores vinieron con sin producto, pero más que la venta del día es poder hacer negocios. La mayoría de ellos se trajeron ya contactos para poder seguir haciendo negocios permanentes y eso es lo importante en este caso, porque no vamos a vender al día, vamos a hacer negocios a futuro y eso es lo que lograron la mayoría de ellos, por eso estamos contentos de que les vayan a nuestros productores. Y seguramente habrá más eventos durante el año y empresas querrán estar ahí en estas exposiciones, en estas oportunidades de negocios, acercarse con ustedes, ustedes ya eligen y van viendo quién puede participar. Bien, normalmente tenemos un grupo de empresas ya participando, sin embargo tenemos que ver el perfil de la empresa para que le vaya bien, porque no tiene caso mandar una empresa a un evento donde no sea de su tipo, que lo único que va a hacer va a frustrarse el agroindustrial y en este caso queremos que les vaya bien y estamos desarrollando pequeñas y medianas empresas para que sean grandes y las grandes, bueno, las seguimos posicionando en diferentes partes del mundo también. ¿Cuáles eventos en lo que resta del año habrá? ¿Cuáles son los importantes? Bien, eventos internacionales tenemos una en Corea, en mayo, y tenemos también esas fechas en Canadá para salir al mercado internacional. Esos son los internacionales que tenemos fuertes y posiblemente haya otro para acatar a ese rumbo en donde ha sido muy bien aceptado los productos mexicanos y sobre todo los jaliscienses. Y seguramente usted quiere esos productos jaliscienses, los quiere a buen precio y sigue esta estrategia por parte de CEDER, de llevar el producto a un bajo costo y van a estar el día de hoy o mañana? Mañana, mañana en Tlajomulco. ¿Nuestra dirección? Va a ser Avenida de los Cántaros, sin número, en Calle Herrero y Avenida de las Artes, en Tlajomulco de Azúñiga. Y bueno, decirles que los productos que se exportan con esa calidad, con esa calidad estamos proporcionando los productos a los jaliscienses y por eso estamos contentos de poder llevar a estas caravanas, Jalisco Produce, Jalisco Consume, día a día a las familias jaliscienses. Y si dice, no, pues Tlajomulco me queda muy lejos, no se preocupe, el miércoles estarán en las instalaciones de CEDER, ¿a partir de qué hora? A partir de las nueve de la mañana, de las nueve de la mañana, a tres de la tarde. Hasta las tres de la tarde. Sí, y estamos ahí todos los miércoles para que la gente que no pueda salir o no quiere ir a las colonias, ahí también es un punto fijo todos los miércoles para que tengan estos productos a buen precio. René Arenas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, comuníquese, 3030-5307, regresamos. Ya estamos de regreso a 3030-5307 y en muchas ocasiones le hemos dicho que importante es tener una unidad interna de protección civil donde nos encontremos desde casa hasta los edificios o los espacios de concentraciones masivas. Está con nosotros el regidor en Guadalajara, Salvador de la Cruz, Rodríguez Reyes. Bienvenido. No, gracias por invitarme aquí a C7, Trini. Aquí estamos para intercambiar opiniones. No, nos cae el 20 de que de verdad la protección civil en una ciudad tan grande como es Guadalajara es urgente, necesaria, obligatoria. Sí, es algo que marca desde la norma federal, estatal y principalmente los reglamentos del municipio donde señalan con toda claridad que los edificios públicos deben de contar con su programa interno de protección civil y aparte su unidad interna de protección civil. Hay que aclarar que cada edificio tiene sus características especiales, unos son de algunos pisos, otros son de una sola planta, pero al final tienen afluencia matriva de personas y lo importante es que esa unidad esté funcionando para saber en el momento de la eventualidad qué hacer, que eso es lo delicado. Decirte que a veces por parte de muchos de los funcionarios públicos hay resistencia a querer participar, pero es una obligación hasta por beneficio propio de quienes la integrarían. Guadalajara, ¿cómo anda en el tema? Andamos fallones, andamos fallones en dos aspectos. Uno, por parte de la propia dirección de protección civil y bomberos, hay que recordar que protección civil y bomberos está dividido en dos, uno es lo que es protección civil y el otro lo que es bomberos. Decirte que en el tema de bomberos, pues qué hay que decir, son unos héroes, andan al cien por ciento para todo lo que de alguna u otra manera viene en las eventualidades, se les ha tratado de apoyar en la medida de lo posible con equipamiento, pero en el tema de protección civil que tiene que ver con todo lo de la capacitación y verificación de estas unidades internas, no lo más de edificios públicos, sino también en en lugares donde haya afluencia masiva de personas, es ahí donde andamos un poquito fallón, tanto en la capacitación por un lado y por otro lado, en la integración de los funcionarios públicos que quieran aceptar formar parte de esta. En el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito privado, este, decirte con tristeza que uno de los requisitos es que cumplan con su plan de protección civil, por un lado, y segundo, que se les dé una capacitación previa a que se les otorgue la licencia municipal. Lo que resulta es que ya después, como estamos hablando de una gran cantidad de giros, vamos a hablar como de mil doscientos, hasta donde tengo entendido, o más, este, donde hay una afluencia cuando menos de cien personas hacia arriba, si prácticamente no se le da continuidad para que el cocinero sepa qué hacer en el momento de la eventualidad, el mesero, el cantinero, etcétera, etcétera, y es ahí donde están los detallitos, creo yo, finos y técnicos en lo que tiene que ver con la protección civil, porque creemos que nunca va a pasar nada. El problema es cuando pasa. Y el asunto es cómo están cambiando los giros comerciales. En el mismo donde tenemos la plaza comercial, tenemos una torre habitacional. Sí, y decirte que eso todavía complica más uno de las cosas. Mira, decirte, por ejemplo, algo tan sencillo, llegamos a un edificio público, aquí, llegamos y está el registro de las personas que están ingresando. O sea, ese tiene dos efectos, tiene el efecto de seguridad, pero el principal efecto es de protección civil para saber cuántas personas se encontraban, en qué pisos estaban, y para saber el número y el conteo, eso es sumamente relevante. Pero, por ejemplo, ¿cómo le hacen en el caso del estadio Jalisco, donde también nosotros aquí tenemos un registro, somos pocas personas las que elaboramos, en ambos turnos aproximadamente cien, vamos pensando que tenemos unas sesenta personas por la mañana y por la tarde, vamos, así, a grosso modo. Sí, o sea, el control es fácil. El control es fácil. Bueno, en el caso del estadio Jalisco, decirte que tenemos un problema doble. Hace poquito lo enmallaron el estadio Jalisco, yo creo que todo mundo se dio cuenta de que en la forma perimetral se le pusieron unas mallas, decirte que para efectos de seguridad pública está muy bien el enmallado, para protección de barras y controlar ese cuestiones de aglutamiento de personas, sí, pero para el tema de protección civil, en el caso de un sismo y una eventualidad, y no nos vayamos muy lejos, un partido de la UDG que acuden ocho mil, diez mil personas, ya se complica la salida, principalmente por el enmallado. Dicen los que saben, en cuestión de protección civil, que la zona de amortiguamiento debería haber sido la calle, la forma de salir para que en forma libre transitaran. Con el enmallado hay unas áreas muertas que sí son peligrosas. Y los controles ahí deberían de ser, por parte de Clubes Unidos y de las empresas, capacitar a todos los que forman parte de la seguridad, de explicarles las rutas de evacuación, las rutas de amortiguamiento, que prácticamente, si se fijan, donde se pusieron ya atrás de las porterías donde están las poras de los equipos de fútbol, ya quedaron también enmalladas. O sea, para efectos de seguridad, ratifico, está bien, para efectos de protección civil, están las dudas. Es una trampa, ¿no? Podría ser una trampa. Entonces, ahí yo creo que sí faltó un poquito más de energía por parte de quien encabeza la área de protección civil para efectos de haberse opuesto en ese esquema. Finalmente ya está. Esperemos que no suceda nada. Pero sí, en el caso de todos los edificios públicos, sí es de suma relevancia desde el más mínimo mercado hasta la presidencia municipal que cuenten con sus unidades internas de protección civil y sus protocolos. ¿Y qué hacer? Bueno, ahorita lo que estamos es, en el caso de un servidor, ya hemos presentado varios puntos de acuerdo e iniciativas para efecto de que se actualicen cuando menos las unidades internas de protección civil y de invitar a los funcionarios públicos para que formen parte de estas. Porque hay que recordar que quien debe de integrarla son los funcionarios públicos. Y es donde a veces les da flojera. Y son varios mecanismos. Son desde búsqueda de rescate, primeros auxilios, el conteo, etcétera, Para empezar, por ejemplo, el edificio del ayuntamiento de Guadalajara tiene uniformes, tiene cascos, tiene extintores, ¿cuenta con todo el equipo? Bueno, en lo que respecta al protocolo sí cuenta. El problema es de la unidad interna. Hace escasos media hora hubo una alerta, pusieron la alarma para efectos de evacuación. Decirte la deficiencia que hubo principalmente fue la del conteo. O sea, todos salimos porque oímos la alarma. Sí, pero ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Quién nos ubica? ¿Dónde? Para ver las áreas de Secretaría General, ¿dónde van a estar? La área de regidores, la área de relaciones públicas, de presidencia, ¿dónde van a estar? Para ver cuánto personal había en ese momento. No hubo quien nos diera esa pauta. Fue en forma espontánea como fueron llegando los servidores públicos los que lo hicimos. Pero no se sabía realmente quién, cómo y cuando. Afortunadamente, pues no quedó más que el alerta. Pero sí ese tipo de detalles, ya en el momento de la dificultad, sí son los que está la paradigma de saber cuánta gente realmente se encontraba adentro y dónde. Un funcionario público al que logra un sismo en un baño, si no lo contamos y no sabemos dónde estaba, pues ahí se quedó. Sí. Como sucedió en el edificio este que van a ser el centro comercial donde se encontraba antes el Club Deportivo de las Chivas. Sí, que... Que pasaron seis días para encontrar. Y para una persona que se le cayó en toda una trave, ¿no? Así es. Y que ni los perros lo detectaban. Así es. Y era el conteo nada más para saber cuántos ingreses y cuántos salen. Digo, son detallitos que uno los ve, ah, no va a pasar nada, pero sí decirte que desafortunadamente en Guadalajara está la norma a nivel nacional, está la norma a nivel estatal, en los reglamentos municipales están, pero estamos siendo rebasados. ¿Qué pasa con protección civil? Ellos no tienen la capacidad de sancionar. Bueno, sí hay la capacidad de sancionar, pero finalmente a ellos les toca el coordinar y la operación. Ahí ellos ocupan de tener un poquito más de personal, que lo quiero decir con todo en este canal que no se cuenta, y empezar a... principalmente con los edificios públicos, que es materia de los puntos de acuerdo que hemos presentado ahí los miembros de la Comisión de Protección Civil, y por otro lado, sí ser un poquito más mano dura en todos los giros comerciales, industriales y de prestación de servicios, para que cuenten con estas medidas, tanto su protocolo de protección civil, como su unidad o comité interno de protección civil. En estos puntos de acuerdo, ¿se ha hablado de incrementar el presupuesto de protección civil de Guadalajara? Tanto el presupuesto como el personal. El año pasado se incorporaron 45, 47 elementos nuevos a esa área, y estamos pugnando porque en este año se incorporan otros 40, pero ojalá y no se vayan al área de bomberos, no porque lo necesiten, porque el área de protección civil se ocupa de especialistas para que se fortalezca más esa área técnica. Qué bueno. Podría quedar como separado protección civil y bomberos, pero a la hora de las emergencias funcionan igual. Bueno, funcionan igual. Hacen doble trabajo. Sí, nada más que en el área de protección civil debemos de tener los científicos que nos den la pauta de qué hacer y qué no hacer en el momento. No solamente la parte operativa. No más la operativa, así es. Desde ahí ocupamos ingenieros topógrafos, profesionales del clima, científicos en la materia para que les den la orientación técnica a los bomberos. No porque los bomberos no sepan, porque lo conocen en forma empírica, pero sí ocupamos un área científica en el área de protección civil para saber desde todo el tema de sismos, de incendios, etcétera, y fortalecer el atlas de riesgo de la ciudad que prácticamente en la administración pasada se terminó y que se le tiene que dar continuidad en esta administración. Mercado Corona, a cada rato escuchamos noticias de que algo está fallando. Y no cuenta con su unidad interna de protección civil y lo que es peor, las escaleras eléctricas se siguen descomponiendo y temas de inclusión está muy complicado, no hay nada tema ahí para temas de inclusión. En el caso de un sismo pues no funcionan elevadores, nunca han funcionado, prácticamente no más los que van el estacionamiento y hasta el segundo piso. El área muerta de la azotea que está sola y el subterráneo que siguen habiendo algunas filtraciones de agua, se siente la manera muy fuerte. Y entonces, ¿cuándo podemos escuchar ya que Guadalajara tenga una ley mucho más fuerte, mucho más severa en tema de protección civil? Bueno, en el tema de nosotros creemos que no va a pasar máximo dos meses, vamos a presentar una propuesta de renovación del reglamento interno, pero no es el tema de reglamentos, es el tema de participación, tanto de funcionarios y de la ciudadanía en general que se preocupa un poquito más ya en su integridad para saber qué hacer en el caso de una eventualidad. Y no me quiero quedar corto, vámonos a las escuelas. En las escuelas donde todos depositamos a nuestros niños deben de estar muy bien capacitados maestros, directores y cuerpo docente para saber qué hacer en el momento de la eventualidad. Ahí medianamente sí andamos bien, pero en lo demás quién sabe. Creo que hay mucho que hacer más allá de un día de aniversario de terremoto en la Ciudad de México, más allá de esos macrosimulacros. Así es, esto es permanente y por eso yo hablaba de casi mil giros comerciales en Guadalajara que tienen una cantidad importante de afluencia de demasiada personas y lo otro, los edificios ya habitacionales que se están haciendo que a través deben de tener dentro del régimen en condominal sus rutas de evacuación y su plan de contingencia en el caso de una eventualidad. Pero yo les aseguro que si vamos con cámara y micrófono le preguntamos cuál es la ruta de evacuación en esos grandes edificios, yo les aseguro que no sabe. No, no, y aparte yo los invitaría, no nomás a eso, sino a los edificios públicos. Muchísimas gracias, Salvador Rodríguez, por estar con nosotros pendiente. Dos meses aproximadamente y podemos escuchar. Dos meses y les avisamos. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a la pausa. Hay mucho más al regresar aquí en Revista Jalisco. Le recordamos el teléfono para ponernos en contacto. Treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Ya volvemos. Platiquemos esta mañana con la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Candelario Ochoa. Bienvenida a Revista Jalisco. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Y que ha estado con el trabajo constante en favor de niñas, mujeres, y recientemente tuvo un viaje a Bélgica, que a veces nos preguntamos mucho los ciudadanos, ¿para qué se van tan lejos los diputados, los funcionarios? ¿Y qué resultados traen? Este viaje a Bélgica, ¿qué obedeció, diputada? Bueno, obedeció a una reunión de un grupo que es coordinado solamente entre diputados y diputadas interesados en América Latina y el Caribe en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, unos cuatro o cinco días antes me avisaron que había esta reunión y me mandaron la información y dije, ah, pues qué interesante. Yo no había participado, pero parece que diputadas y senadoras de este país ya han participado en ese grupo. Y la idea es coordinar algunas de las actividades entre legisladoras y legisladores en esa materia. Y bueno, fue una reunión convocada por el ministro holandés y por una ministra, no, perdón, la ministra holandesa y un ministro belga para una cosa muy interesante. Creo que nosotros siempre hemos sido, y yo lo decía en la tribuna, muy dependientes de Estados Unidos. No nos han tratado como socios, sino más bien como dependientes. Incluso el TLC y muchos de los acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos casi siempre están planteados desde la subordinación y no desde pares como país, ¿no? Y entonces, bueno, ellos, el ministro belga y la ministra holandesa convocaron prácticamente a todo el mundo, legisladoras y legisladores de todo el mundo, incluido Estados Unidos, para hacer un frente por los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva. Porque además ustedes saben que Trump retiró fondos y entonces todos ellos convocaron a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, lo cual me parece muy bien que Europa ya esté viendo hacia América Latina y el Caribe y no solamente hacia Estados Unidos, sino también hacia otros países que son muy importantes como el nuestro. Y la idea es, bueno, se logró juntar 200 millones de euros para ese fondo a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. ¿De dónde proviene ese fondo? De todos los gobiernos que estuvieron ahí presentes, Canadá dio muchísimo, Bélgica, Holanda, Francia, España, Inglaterra, en fin, todos los países estuvieron. ¿No aportó? Nosotros no aportamos, prácticamente ningún país de América Latina aportó. ¿Pero llegará ese recurso a mujeres, niñas, mexicanas? Bueno, la idea es generar una política de acceso a los anticonceptivos. Ahorita este fondo primero se va hacia África porque, bueno, muchas mujeres están muriendo por el tema de la salud reproductiva. Entonces, en un primer momento se va a África en una política, pues yo creo que con el objetivo de que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos. Allá también, bueno, ya sabemos que el problema del hambre y de la desigualdad es terrible y este primer fondo se va para allá, pero el grupo continúa, por lo menos en América Latina continuamos organizadas. Yo, bueno, está una diputada ecuatoriana, que fue la que fue al evento, una guatemalteca, un diputado de Venezuela y yo. Y en México, a fines de abril, se va a realizar otra reunión en donde vamos a estar eligiendo a la mesa directiva de esta parte del continente, digamos. Y de aquí surgieron herramientas para que posteriormente usted presente ciertas iniciativas que ayuden a la educación sexual para las niñas y mujeres. ¿Qué se trajo de allá? Bueno, mira, lo más importante es que yo presenté una ponencia chiquita, porque no había mucho tiempo, me habían pedido tres cuartillas, me salieron cinco, pero bueno, una ponencia en donde yo hago un recuento de los últimos 30 años, cómo ha estado el tema de la tensión en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Dijimos que, bueno, a pesar de que ha habido avances en términos de mayor acceso a los anticonceptivos en el público, tanto como privado como público, sigue siendo un problema muy serio el embarazo infantil. Y bueno, datos terribles que yo estamos discutiendo y consultando, por ejemplo, que las menores de 12 años están teniendo altos índices de embarazos por violación. Y casi todas las violaciones, según los estudios del Instituto Nacional de Perinatología y de la UNICEF y UNIFEM, son violadas por los padres, por los padrastros, por los tíos, por los hermanos, por los cuñados. Entonces, ese es un tema muy grave que tenemos que atender, porque bueno, en los últimos 23 años, según la Secretaría de Salud, no ha disminuido este tipo de eventos. Lo cual, exacto, entonces es muy, muy grave. Y aproximadamente mil mujeres menores de 18 años dan a luz cada día en este país. De hecho, hubo una discusión que pude ver, que transcurrió o se pudo filtrar la legata dentro del legislativo, donde no quieren aprobar o no quieren hacer uso, no aprobar, sino no quieren hacer real esta NOM 046. Ah, mira, qué bueno que lo mencionas, Trini, precisamente porque se ha generado mucha desinformación. Yo siempre digo, bueno, dice Galeano, que la derecha lo que quiere es no hablar para que todo siga igual, ¿no? Yo creo que en este país lo que hemos tenido es una tradición de que no tengan anticonceptivos, porque entonces van a tener embarazos. Que no haya en los libros de educación primaria, educación sexual, porque se van a embarazar, porque promueven los embarazos. Sin embargo, la realidad en este país es que las niñas menores de 15 años, todas, todas tienen historias de violaciones, de violación sexual. Prácticamente todas. Entonces, cuando decimos eso, es porque tenemos que hacer algo, tiene que haber una política pública para que atienda esto. La otra cosa es que siempre se culpa a las mujeres, pero las mujeres no se embarazan solas, ¿no? Hay los hombres, hay esa mitad. Yo siempre les digo, ¿dónde están los hombres cuando las mujeres se embarazan? Mira, en mi distrito yo me he encontrado con un montón de mujeres, madres solas, que dicen, bueno, me embaracé, oiga, ¿y por qué? Pues es que me dijo que nos íbamos a casar y se fue. Y en cuanto le dije, se fue. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer algo. La primera es, sí tenemos que hacer conciencia a las mujeres. Y la segunda es que tenemos que ver que los hombres son parte de esto, no es que no están. ¿Qué es la NOM 046? Y la NOM 046 es que, mira, la NOM 046 existe desde el 2005. O sea, no es que ahora se esté promoviendo y que ahora la vamos a sacar, etcétera, ¿no? Se propuso que estuviera dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y la idea es proteger a las niñas menores de edad en casos de violencia sexual. Y la idea es que puedan acceder cuando así suceda a la posible interrupción legal del embarazo. Una niña de nueve años, de diez años, de once años, de doce años, teniendo hijos a esa edad, pues sabemos lo que pasa en este país, ¿verdad? El número uno es un riesgo físico total. O sea, es un riesgo físico. Las niñas pueden morir y fallecen. Así es. Pero la otra es que al parecer cuando denuncian la violencia sexual, nadie les hace caso. Entonces lo primero es que la NOM es una norma muy completa, desde atención dental, oftalmológica, hasta una revisión ginecológica. No todas las niñas se embarazan a la primera ocasión. Quiere decir... En la intención que tienen una violación, sufren una violación, sean atendidas de pie a pa. De pie a pa. Y en una... Todas las profesiones, desde la psicológica, la médica... Así es. Ginecológica, psicológica, todas. ¿Económica también, un estudio? Pues esa es la idea. Nosotros pensamos que así debe ser. Porque tenemos que pensar en los sectores vulnerables. En las condiciones, ¿verdad? En que yo, papá, mamá, la puedo proteger y puedo llevar a buen término ese embarazo y proteger a este bebé. Hay muchas mujeres que están completamente solas, niñas que están solas. Pero habrá otras que están con papá y mamá y llega mucha información de los papás, mucha presión de lo que se debe hacer, de lo que es correcto. También esto implica a los papás escuchar estas asesorías psicológicas, terapias. Bueno, mira, hay casos, que esa es la cosa muy grave, en donde muchas veces la familia solapa las violaciones sexuales. Ese es el tema muy grave. Entonces, lo más importante es que las niñas le puedan confiar a alguien y que esa persona se convierta en su tutora. Que esa persona la lleve a un servicio médico. Es obvio que una niña de 9, de 10, de 11 años le dice a alguien y de repente nadie le hace caso. Por eso yo ponía el ejemplo en este evento al que fuimos a Bélgica, de que sí tenemos que hacer algo mucho más intencionado para proteger de verdad la vida y la integridad de todas las niñas que viven una violación. Siempre nos dicen, ay, las que quieren abortar son las mujeres. Están hablando de la 046 como si fueran mujeres, no sé, de 25, de 30, de 40 años. Miren, yo les quiero decir, y al público sobre todo, que las niñas menores de 15 años tienen pocas redes en las cuales puedan confiar. Nosotras que tenemos 25, 30, 40, 50, tenemos unas redes de otra naturaleza. Tenemos ya una... Las amigas son muy importantes. Las amigas, las vecinas, los conocidos, la propia red social de medicina que tenemos a nuestro alrededor. Hasta tu misma madurez se convierte en una fortaleza. En una fortaleza. En cambio, una niña menor de 15 años, no. Por eso es que la NOM lo que pretende es que cuando hay una alerta de violencia sexual, se le atienda de manera completa. Diputada, vamos a ir a la pausa. Regresando, seguimos platicando de este tema y también la parte de las sanciones. Cuando hay este tipo de violencia hacia las mujeres, ahorita, ¿cómo estamos en cuestión de ley? Vamos a la pausa. ¿Qué opina? 30, 30, 53, 07. Regresamos con más. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos platicando con la diputada federal, Candelario Ochoa, y nos quedamos precisamente con el tema de la NOM 046. Y no es obligatorio al aborto, no es que llegue la autoridad y vea una niña menor de edad que ha sido víctima de una violación, que presenta un embarazo y que inmediatamente se le va a sujetar un proceso de aborto. No va por ahí. No, 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 para nada. De la A a la Z. ¿Qué tiene la NOM 046? ¿Qué conlleva? A ver, lo primero es que cuando hay una atención, o más bien una alarma de violencia sexual, lo primero es ir a recibir atención médica. Y esa atención de veras, desde atención oftalmológica, dental, etc., etc., hasta ginecológica, ¿no? Lo primero es, tú lo decías, Trini, en el corte, es que muchas veces llegan los familiares, a veces el violador, a llevar a la niña y le dicen, ah, pues atiéndala, ¿no? Porque alguien se enteró que estaba sufriendo violencia sexual. Y no es que el sujeto diga, aplíquenle la pastilla o no se la apliquen, no. Lo primero es que a la niña se le tiene que hacer una atención separada y concientizarla de lo que está pasando. Muchas veces, en los casos de violencia que yo he atendido, las niñas no se dan cuenta que eso es un abuso sexual, porque les dicen, mira, yo te quiero, tiqui, tiqui, taca, taca. Si tú le dices a tu familia, se van a enojar porque yo te quiero, ¿no? O sea, hay todo un proceso de engaño que se le llama estupro, el delito de estupro, todo un proceso de engaño para decirle, yo te hago esto porque te quiero. Y claro, las niñas a veces tienen tan poco amor que creen que es verdad, ¿no? Como el caso de Michoacán que me platicabas. Como el caso de la niña Alicia de Michoacán, que llegó a la atención médica en Michoacán, se dieron cuenta, la mamá la lleva porque el vientre le creció y resulta que tiene seis meses de embarazo. El padre biológico la violaba desde los seis años y la llevan al Instituto Nacional de Perinatología y ahí se dan cuenta porque la niña les dice que el padre biológico es el que ha abusado de ella. O sea, es todo un trabajo psicológico que es muy importante tratar. No, y también, obviamente allí detuvieron a la madre, detuvieron al padre. Pobre criatura, ¿verdad? Le dijeron, es que vas a tener un bebé. No quiso saber nada porque ni siquiera mentalmente estaba preparada para eso. Entonces, yo creo que el tema de la violencia sexual hacia las menores es un tema muy grave. La 046 no es para banalizarla, Trini. No es, ¡ay, esas locas que quieren matar niños! No, es un tema de mucha conciencia y yo digo siempre, cuando hablamos de las mujeres, de que, ¡ay, las mujeres! Hablamos de mujeres mayores de edad, que tienen conciencia, que pueden tener acceso a anticonceptivos. No, estamos hablando en este caso de menores de 15 años. Y deberán fortalecerse las instituciones públicas para dar una atención de calidad y con calidez, porque muchas de estas niñas están recurriendo a las asociaciones civiles también. Están yendo más con ellas que con las instituciones públicas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, yo no tengo ese dato. Digo, yo creo que sí es cierto que de repente el sistema de salud no está preparado, pero, por ejemplo, en todo el país ya la Secretaría de Salud está capacitando a todo el personal médico para que de verdad, cuando tengan un caso de alerta de esta naturaleza, lo atiendan de manera integral. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que podemos ganar como niñas y futuras mujeres que pueden tener hijos. O sea, yo siempre les digo, yo estoy a favor de la maternidad libre y voluntaria, que las mujeres tengan los niños que quieran. En el tiempo que quieran y con quien quieran, eso es lo más importante. Que lo más importante en este país es que los niños sean deseados, los niños y las niñas, ¿verdad? Que tengas hijos deseados, eso es lo más importante. Porque si tú tienes hijos deseados, pues seguramente vas a tener una vida mucho más saludable, mucho más amorosa. Y sociedades más saludables. Oye, déjame preguntarte, ¿desde cuándo existe la ANOM? Desde 2005. ¿Por qué se está discutiendo en el Legislativo Federal? Porque hubo una iniciativa para que se incluyera en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo al principio me parecía que no es correcto poner la norma en la ley porque puede cambiar la norma, puede mejorarse, ¿no? O puede desaparecer cuando todo el personal médico esté capacitado. pero bueno, finalmente se propuso, lo discutimos, en la Comisión de Igualdad se votó y solo el PAN la votó en contra. Y yo siempre digo, siempre se manifiestan en contra. Si es porque hay anticonceptivos, están en contra. Si es porque en los libros de texto esté el plasmado, el tema de los aparatos reproductivos y la educación sexual, están en contra. Si es la NOM, están en contra. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que encontrar una salida en materia de política pública para atender y prevenir la violencia sexual contra las niñas. Pero no se echa para abajo. Yo espero que no. ¿Sigue vigente ahorita? Sí, la NOM está vigente. Porque el gobernador del Estado se ha pronunciado a favor. Sí. A eso, Teresa Andovar. Además, mira, de verdad, por salud mental de esta sociedad, necesitamos que las niñas no sean violentadas sexualmente. Eso es fundamental. Tenemos comentario, es de Marta Casillas. Ella señala que los anticonceptivos no ayudan en nada. Deberían de promover otro tipo de campañas como el no al sexo a temprana edad. Yo digo que todas las campañas son válidas, pero de verdad, campañas. El asunto es que la estadística nos está diciendo lo contrario. Zapopan sacó un programa muy interesante con una agrupación particular en la administración anterior precisamente el aprender a decir no. Claro. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las niñas se siguen embarazando y se siguen contagiando de VIH y siguen quedándose solas. Entonces, ante esta situación, ¿qué haría falta o qué? Si tú tuvieras el recurso este, el que se está dando en Europa para países latinoamericanos, ¿en dónde lo enfocarías? Bueno, yo haría una campaña para desestabilizar los roles y estereotipos de las mujeres, porque también nosotras, no las niñas, pero nosotras ya como mujeres nos enganchamos, nos engañamos en esto de que, ay, es que, qué hermoso es tener hijos, es que mira, yo te quiero y entonces, pácatelas, ahí vas, sin protección, sin seguridad y luego salen embarazadas, entonces yo creo que es muy importante hacer una campaña en contra de los estereotipos y de los prejuicios sobre las mujeres, por eso las mujeres también se enganchan muy rápido en esto de que, ándale, mira, es nada más poquito, nada más una vez, etcétera, etcétera, ¿no? En el enamoramiento pensando en que no te quieres tú, sino quieres que el otro te quiera y yo creo que lo primero que tenemos que, yo ahora en la campaña del 14 de febrero, hice una campaña por amor a nosotras, o sea, porque es muy importante primero quererte tú y después ya puedes querer a alguien más, ¿verdad? Pero por amor a nosotras, nosotras tenemos que ser sujetas, conscientes de nuestros derechos y tener claridad de lo que queremos. Y cuando ya hay ese abuso sexual y hay una violencia, las sanciones, este, acorde a la ley, estamos con una ley, ¿cómo la podemos calificar? A ver, mira, el tema de la violación sexual en algunos países, en algunos estados, es más sancionado y todavía en Jalisco, yo hice una larga lucha por eso, se penaba más robarse una vaca que violar a una mujer y que violar a una niña, ¿eh? Nada más para que vean cómo estamos en términos de los valores de cuánto vale una vaca y cuánto vale una mujer, ¿no? Entonces yo creo que sí, tenemos que, pues no sé, como tener claridad de nuestro valor social, porque las mujeres somos el 52% de la población. Y digo, yo creo que sí, hay que establecer penas, hay que establecer sanciones, pero sobre todo hay que cambiar la cultura. Yo estoy convencida que hay que tener una nueva valoración de quiénes somos las mujeres. Que siempre vemos a las mujeres, diputadas, legisladoras, impulsando estos temas, ya sea de género, derechos de las mujeres, y siempre vemos como que les cuesta trabajo, que sus iniciativas se tomen en primer momento por todos los diputados. ¿Haría falta desde el propio legislativo cambiar el chip de los varones, de los hombres? Sí, también. Yo siempre digo que este es un tema de hombres y de mujeres. Y miren, una cosa más, el día 8, que hubo sesión solemne, pues nos dieron una flor, un coordinador parlamentario nos llevó una flor por curul a las mujeres. Yo le dije, no, dígale al diputado que no me mande una flor, que si me quieren mandar flores, mi oficina está dispuesta y me la puede llenar completita, ¿no? Que les cueste, que de verdad se vea. Pero además, ese día, subieron a la foto, todas las mujeres subimos, ¿verdad? Pero todos los hombres allí iban a la foto. Y al otro día, sópales, el revés a los derechos de las mujeres. O sea, tres iniciativas, no solo la 046, tres iniciativas se bajaron, porque además habían acordado un día antes, a ver ya, démosle publicidad a las iniciativas de las mujeres y ya, las vamos a sacar. Minimizándolas. ¿Cuáles fueron esas tres? Es el tema de feminicidio, de incluir un tiempo más breve para la alerta de género, el tema de los municipios, de los sistemas de prevención y atención a la violencia y el tema de la 046. Y quiero que me recuerde, subo una grabación que se filtró, no se filtró, el asunto fue que dejaron abierto el micrófono en la Cámara de Senadores y quienes estaban coordinando en ese momento la directiva hablaron de manera no apropiada contra las mujeres, hablando de la renta de servicios de mujeres. Ah, pero esa fue hace como dos meses que estaban discutiendo la iniciativa de trata y un senador se le ocurrió y ¿cuándo nos van a dejar hablar a los usuarios? Pues imagínate. Y el micrófono estaba abierto. Imagínate eso. Pero lo absurdo es cómo un día antes nos felicitan y nos dicen que somos el amor de su vida y al otro día votan en contra de los derechos de las mujeres. Eso es lo que no es posible comprender en este país. Porque una cosa es el discurso y otras cosas son las prácticas. Por eso yo el día 8 insistí y el día 9 en que esa práctica de igualdad se tiene que ver allí todos los días. Así es. Otro comentario es de Francisco Álvarez. Algo muy delicado que está pasando es que muchas mujeres dejan que abusen de sus hijos, hijas, para que las parejas no las abandonen. No, lo grave no es que las mujeres complazcan eso, sino lo grave es que los padres son los que las violentan. O sea, siempre hablamos de las mujeres y que son cómplices, etcétera, pero son los padres, son los cuñados, son los tíos, son los hermanos y esos no aparecen. Sí, por ejemplo, la llamada y con todo respeto y agradecemos mucho la llamada, pero tiene ese toque de lo que queremos cambiar. Es, las mamás lo permiten. Tiene usted toda la razón, pero que en su frase, que en su frase completa al momento que nos llama y se comunica, diga, es que todos lo permitimos, permite la mamá y permite el padre de familia, el papá de esa niña que es el que la está violando. Así es. Sí, permite todo su ciclo, ciclo, o su círculo familiar. Ese es el problema que tenemos, no solamente si la madre lo permite o no lo permite, es que también hay un actor. Así es. Y hay que hablar de ellos y hay que hablar de ellas, hay que hablar de todos. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias, Trini. Un gustazo platicar contigo siempre aquí en Revista Feliz. Muchas gracias. Bueno, pues ojalá que nos sigan mañana porque este tema informativo en medios es fundamental. Así que muchas gracias por recibirnos aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué distrito representa? Nueve Federal de Guadalajara. Muy bien. Norte, oriente de la ciudad. Muy bien. Es su diputada. Y seguimos recibiendo sus comentarios. Comuníquese 3030-5307. Regresamos. Estamos en la Semana Internacional del Glaucoma, pero a veces escuchamos Día Internacional o esta semana que se dedica a este padecimiento, pero cualquier día del año es bueno, es importante ir a checarse. Está con nosotros Victoria Eugenia Sánchez Castellanos, nos acompaña de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Primero, a ver, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo lo entendemos? El glaucoma es una enfermedad crónica, progresiva, silenciosa, degenerativa, que afecta el nervio óptico, principalmente, o la mayoría de las veces, por un aumento de la presión intraocular. ¿Cuáles son esos factores que desarrollan el padecimiento? Sí, bueno, hay factores de riesgo. Los más importantes son el antecedente familiar de glaucoma y haber encontrado la presión intraocular elevada. Esos son pieza clave para poder ver que se va a presentar el glaucoma con muchas posibilidades. Hay otros factores como son el que tenga diabetes la persona, hipertensión arterial o hipotensión arterial, miopía elevada, antecedentes de golpes en los ojos, antecedentes de uso de gotas con cortisona, antecedentes de cirugía ocular. Todos esos son factores para que se pueda presentar el glaucoma. También es importante mencionar que hay muchos tipos de glaucoma. Hay glaucomas primarios y hay glaucomas secundarios. El más común es el glaucoma primario de ángulo abierto. Es el que se presenta con mayor frecuencia en la población. ¿Y qué es más leve que el otro que nos menciona? ¿O por qué la diferencia? No, por el tipo de características. Por ejemplo, hay glaucomas congénitos en recién nacidos, hay glaucomas infantiles, hay glaucomas juveniles y este que es el más común, el primario de ángulo abierto que se presenta alrededor de los 40 años, de los 40 años en adelante, donde empieza a haber daño en el nervio óptico, que el nervio óptico digamos que es la vía que lleva la imagen al cerebro. Entonces, si se daña esa vía, pues empezamos a perder visión periférica de afuera hacia adentro y se va perdiendo el campo visual. Y lo importante es detectarlo. Mencionaba el tema de los recién nacidos. ¿En el momento que nace el bebé es detectado por el pediatra, se le dice a los papás? Tiene ciertas características un glaucoma congénito, ¿verdad? Como que son niños con ojos muy grandes, les llamamos megalocornia. Ese niño va a tener fotofobia, o sea, le va a molestar mucho la luz, se le va a ver como opaco el ojo grisáceo, pero afortunadamente la frecuencia es baja, es de uno en 10.000 nacidos vivos. El más común es el glaucoma primario de ángulo abierto y es el que es el causante de la ceguera irreversible a nivel mundial, está en segundo lugar. ¿Cuándo se... Perdón, es el primer lugar de ceguera irreversible, segundo de la ceguera en general, después de la catarata, pero como le mencionaba, es una enfermedad silenciosa. Entonces el paciente puede tener la enfermedad y no se da cuenta, por eso es importante las revisiones oftalmológicas. En el tema de los recién nacidos, ¿algún tratamiento que se les brinda? Sí, claro, una vez diagnosticado hay una cirugía que se llama agoniotomía, ¿verdad? Que la mayoría de las veces resuelve la enfermedad. ¿Y al 100% está la curación? Un porcentaje alto, sí. ¿Va a requerir tal vez lentes o no tiene nada que ver con usar lentes después? En ese caso, bueno, es muy común que el paciente crea que porque usa lentes está enfermo. El usar lentes pues es un error refractivo que se compensa con graduación, pero muchas veces no tiene que ver con las enfermedades. Le mencionaba que la miopía es un factor de riesgo, la miopía elevada es un factor de riesgo para miopía, perdón, para glaucoma, pero yo quisiera enfocarme en el glaucoma primario de ángulo abierto que es el que causa mayor frecuencia de ceguera. En general, las estadísticas mundiales hablan de un 2%, pero sí ha visto que en población mexicana se ha presentado hasta un 4% o 5%. Entonces, y si de eso mencionamos que alrededor de la mitad de las personas con glaucoma no lo saben, entonces corren el riesgo de quedarse ciegos. Entonces, hay que ir a la revisión una vez al año. ¿Cuánto es lo que se recomienda? Yo recomendaría una vez al año una revisión oftalmológica completa. Hay que separar muy bien de la adaptación de lentes. Normalmente, en general, el optometrista, hay algunos que hacen revisiones completas, pero la mayoría no, nada más adaptan lentes. Y muchas veces se pasa por alto las enfermedades oculares. En este caso, se puede pasar por alto el glaucoma. Entonces, una revisión oftalmológica completa, tomando la presión intraocular, revisando todas las estructuras del ojo, incluyendo el nervio óptico, nos van a dar información para sospechar la enfermedad. ¿Qué es con un especialista? El oftalmólogo. Porque igual hay por donde uno vive, en algún lugar cercano, donde te chequen la vista para ver si necesitas lentes o no. ¿También con ellos o es otro tipo de especialista? Las ópticas normalmente son atendidas por optometristas, que son técnicos en adaptar lentes, pero no son oftalmólogos, no son médicos oftalmólogos. La revisión para detectar glaucoma debe de ser hecha por un especialista, por un oftalmólogo, con aparatos especiales de revisión del ojo en un consultorio oftalmológico. ¿Y en estos sitios sí pueden encontrar como situaciones ya irregulares que digan es algo más que tienes que ir con un especialista? ¿Sí te pueden derivar? Ah, claro. Si lo detectan, si ellos detectan alguna normalidad, pues sí, lo derivan con un oftalmólogo, pero no todos lo hacen. Entonces, la recomendación es una revisión oftalmológica. Yo la recomendaría anual, ¿verdad? Para que se haga costumbre de estarse revisando sus ojos periódicamente y no pensar de que ¡Ay, me tocó ahora no sé para cuándo! Cada año estarse revisando los ojos, sobre todo para evitar la ceguera, porque le mencionaba que era una enfermedad silenciosa. No da síntomas la mayoría de las veces. ¿No ves sombras, nada? El paciente, El paciente puede no tener ningún síntoma, ir al oftalmólogo para una revisión por sensación de cuerpo extraño, por resequedad, por la adaptación de lentes y a la hora de una revisión oftalmológica completa, de acuerdo a la revisión que hacemos, minuciosa, podemos detectar o sospechar la enfermedad y entonces pedir estudios más sofisticados que nos confirmen la enfermedad. ¿Y afecta un ojo? Por lo general es bilateral. Es bilateral, puede ser asimétrico, empezar primero un ojo y luego otro, pero siempre es bilateral. Afortunadamente hay tratamiento médico en gotas que nos ayudan a controlar la enfermedad porque no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que se controla con medicina, con gotas oftalmicas y cuando estas no son suficientes para controlar la enfermedad, pues también podemos tener la herramienta de la cirugía para controlar la presión intraocular. Pero la mayoría sí es con un tratamiento en gotas. Sí, siempre empezamos con un tratamiento médico en gotas y como cualquier otra enfermedad, si medicamos un solo frasquito de gotas y en las revisiones periódicas vemos que no se controla, pues tenemos la opción de ir agregando medicamentos hasta lograr un control. Existen cuatro grupos de medicamentos para el glaucoma, entonces cuando ya echamos mano de todos los medicamentos para glaucoma en gotas y algunos vía oral y no son suficientes para controlar la enfermedad, entonces es cuando está indicada la cirugía. Siempre nos dicen en todas las enfermedades prevenir, ¿cuáles son como esas recomendaciones para estar sanos? Acudir a revisiones. ¿Cómo estar sanos de nuestros ojos? Aparte de acudir a esas revisiones, ¿podemos ayudar nosotros a tener sanos nuestros ojos? Bueno, en primer lugar la agudeza visual. Si nosotros tenemos una buena visión, ¿verdad? Si no, ir a revisión. Cualquier sintomatología que siente el paciente es motivo para ir a revisarse. Aún cuando ya haya pasado su revisión y no haya cumplido el año, es conveniente acudir de nuevo con el oftalmólogo si tiene alguna sintomatología. porque precisamente en esas consultas que van en general es cuando podemos detectar el glaucoma tempranamente. ¿Verdad? ¿Avanza muy rápido esta enfermedad? Una vez que llega ese padecimiento en cuestión de años, ¿cómo eso avanza? No es tan rápida. En especial esta del glaucoma primario de ángulo abierto es una enfermedad lenta, progresiva, crónica, pero puede empezar desde los 40 años. ¿Verdad? Entonces, si el paciente nos llega a mayor edad, pues entonces ya perdimos todo ese tiempo de buscar la enfermedad en el paciente. A veces lo detectamos ya en etapas muy avanzadas y bueno, hacemos lo mismo, iniciamos con tratamiento, tratamos de tenerlo controlado y si no, se ofrece o se sugiere la cirugía. ¿A qué edades están llegando ahí en la Secretaría de Salud Jalisco? No, bueno, nosotros atendemos pacientes de todas las edades. El punto clave es hacer una revisión oftalmológica completa para poder detectar esos cambios que se presentan en el ojo que nos dan la información de que pudiera tratarse de un glaucoma. Pero si están llegando en su mayoría ya a una edad avanzada donde ya pasaron varios años Bueno, desafortunadamente los glaucomas avanzados pues se detectan en personas ya de mayor edad pero nosotros ahí en el Hospital General de Occidente hacemos revisiones y buscamos la enfermedad y ya si nosotros vemos que es sospechoso de acuerdo a las características que encontramos pues hablamos con el paciente le damos la información y las indicaciones ¿En qué consiste esa revisión? Bueno, primeramente la agudeza visual ¿verdad? Siempre iniciamos viendo por separado cada ojo cuánto ve después una revisión en la lámpara de hendidura que es como un microscopio donde vemos todas las estructuras del ojo desde el párpado las pestañas la córnea la conjuntiva y de manera especial con lentes especiales que se ponen en contacto con el ojo revisamos la parte interna del ojo como es el ángulo de la cámara y el fondo de ojo donde revisamos la papila o nervio óptico y la retina entonces cuando nosotros vemos el nervio óptico con ciertas características de una papila amplia excavada o los vasos sanguíneos que emergen de ello en forma de bayoneta nos están hablando que algo está sucediendo también si hay hemorragias ahí en el nervio óptico nos habla de que algo lo está dañando y entonces damos la información al paciente y sugerimos estudios ¿No hay dolor en la revisión? ¿Es muy rápida la revisión? No hay dolor porque cuando colocamos el lente en contacto con el ojo ponemos gotas de anestesia cuando tomamos la presión intraocular que es parte de la revisión también ponemos gotas de anestesia porque la presión intraocular se toma con un tonómetro un aparato que toca la superficie del ojo por instantes ¿Verdad? Y el paciente como tiene gotas de anestesia pues no siente ninguna molestia ¿Todo el año puede acudir a hacerse estas revisiones? Esta semana es la semana internacional del glaucoma pero cualquier día es bueno ¿A dónde acudan? Yo los puedo esperar ahí en el hospital general de occidente yo estoy en el turno vespertino normalmente el paciente acude con nosotros de derivado de su centro de salud hay un sistema de envíos de referencia y contrarreferencia que el paciente le llama el pase para el especialista eso los otorga el médico familiar en su centro de salud y ya lo derivan al hospital general de occidente y ahí lo podemos atender la recomendación que vaya a su centro de salud para que ya lo deriven con ustedes perfecto muchas gracias por habernos acompañado por estas recomendaciones gracias por su invitación gracias vamos a la pausa comuníquese 30 30 53 07 regresamos un saludo bueno ya estamos de regreso gracias por continuar en revista Jalisco 30 30 53 07 y que hacer en esta preciosísima Guadalajara porque hay un montón de actividades culturales está con nosotros Vanessa García Leiva ella es coordinadora de literatura de la Secretaría de Cultura y que hay en el ex convento del Carmen bienvenida que tal buenos días pues los invitamos a que existan este miércoles a los ya tradicionales miércoles literarios del ex convento del Carmen vamos a tener una charla sobre novelas gráficas se llama la charla ranking top las novelas gráficas que tienes que leer nos van a estar acompañando dos especialistas en el tema de la novela gráfica que son Sergio Vicencio escritor escritor y bueno él orgullosamente ganó hace unos tres años el premio nacional de novela gráfica y bueno también va a estar Arturo Gómez que bueno también es especialista en este tema de la novela gráfica y bueno ellos van a estar hablando de este de este tema pero ellos van a ser una selección muy personal de las novelas gráficas que a ellos les gustan sus intereses porque bueno la novela gráfica mucha gente la puede relacionar con este mundo de los superhéroes que es como a lo mejor lo más cercano que tenemos exacto con los cómics pero en realidad la novela gráfica pues es este digamos más profunda y ellos van a estar hablando de este tema y en el excomento del Carmen de hecho hemos presentado aquí en el análisis de literario que tenemos con Daniel Emilio Pacheco grandes opciones por ejemplo Drácula que en su momento tiene una edición o a lo mejor varias yo no lo sé o la de los esas historietas a lo mejor de vampiros ¿no? muy gráficos a mí me tocó leer El Quijote en una novela de varios tomos gráfico no sé estos dos críticos que vayan a escoger y lo digo por a lo mejor hay gente que sigue mucho a un escritor o sigue mucho una historia y que le gustaría conocer ¿tú sabes por dónde se van a ir? bueno lo que hicimos fue separar un poco la novela ilustrada de la novela gráfica porque ya la semana pasada platicamos mucho de la novela ilustrada que son estas novelas literarias como las que tú mencionas de Drácula o a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas que son novelas literarias escritas como literatura tal cual y que después fueron ilustradas pero en este caso se van a centrar mucho en novelas gráficas que son diseñadas o fueron escritas especialmente para este tipo de género no ya de de realmente ya este no adaptaciones no adaptaciones sino que precisamente novela gráfica bueno yo conozco un poco los los gustos por ejemplo de Sergio Vicencio y yo creo que él puede hablar de a lo mejor novelas como Persepolis tal vez de Marjan Satrapi que es una novela muy interesante porque además de ser novela este gráfica es una novela gráfica autobiográfica que bueno es una de las más famosas y a lo mejor la gente la recuerda porque bueno se hizo una una versión este filmica y bueno cuenta la historia de de la propia este de la propia novelista durante este este tiempo en Irán finales de los años setenta principios de los ochenta donde se da este cambio del régimen islámico entonces es una historia muy interesante porque se ve como una niña este de ocho nueve años pues puede ver este este cambio que le toca tan fuerte con el régimen islámico es una novela muy interesante y yo estoy casi segura que Sergio va a tocar uno de estos temas o a lo mejor una de las novelas de Alan Moore que bueno es uno de los escritores de novela gráfica como más importante incluso hay este por ahí lo han nombrado como el mejor escritor del mundo en el caso de la novela gráfica entonces tal vez este se aborden por aquí esos esas dos novelas gráficas que yo creo que que pueden estar ahí en el ranking top de las mejores muy bien a qué horas hay que ir cómo hay que ir para ese público para quien ya público adulto pues convocamos siempre a jóvenes y adultos y bueno pueden ir desde las personas que ya están empapadas del tema o personas que quieren saber más sobre este género está abierto a cualquier tipo de público vamos a estar el miércoles a las 8 de la noche ahí en el ex convento del Carmen la entrada pues es libre y gratuita puede ir cualquier persona y cuánto dura aproximadamente para que se vayan con tiempo más o menos una hora si se pone interesante la charla pues lo alargamos un poquito más porque bueno luego a veces los exponentes terminan con un muy buen tiempo pero hay gente que va que se emociona y luego también está ahí aportando cosas muy interesantes entonces sí más o menos una hora dura hay posibilidad de pregunta respuesta siempre claro y de preguntas y también de comentarios lo que hacemos en las charlas de los miércoles literarios es crear mucho un espacio pues de conocimiento no solamente desde los ponentes hacia el público sino que vaya en ambos lados cualquiera que conozca el tema y quiera aportar algo pues es súper bienvenido y siempre es lo mejor o sea uno no se sabe de todo o sea se sabe muchas cosas pero hay hay información que luego se puede sorprender cuando el público exactamente están en cosas diferentes sobre todo que aquí en Guadalajara tenemos una gran cantidad y hablo de la zona metropolitana de Guadalajara una gran cantidad de escuelas de literatura para poder escribir cualquier tipo de género la gente le gusta la poesía le gusta la literatura en general así que es un gran foro si tenemos un gran público lector aquí en Guadalajara y pues los invitamos a todos muy bien próximo miércoles a las 8 de la noche en el ex convento del Carmen ahí estaremos gracias Vanessa hasta luego gracias Mayra Carrillo le tiene otra invitación adelante Mayra otra alternativa que le parece teatro para los más pequeños del hogar desde los cero meses hasta los tres años Susana Romo bienvenida a Revista Jalisco muchas gracias muchas gracias por invitarme y poder platicarle sobre este proyecto de piecitos piecitos a ver cómo es esas sesiones para los bebés fíjate que es algo muy nuevo aquí en México aunque como ahorita platicábamos antes hay países en Europa por ejemplo o en Sudamérica donde tienen 30 años investigando lo que es el teatro para bebés para los bebés desde recién nacidos hasta en este caso de piecitos 36 meses y es un proyecto incluyente porque regularmente las mamás que tenemos niños chiquitos sabemos que no hay a dónde llevarlos es muy difícil porque solamente una que otra función de cine no muy especial pero regularmente al cine no nos dejan ir al teatro no nos permiten la entrada cuando son menores de tres años regularmente hay como todo un bloque que no nos permite salir con nuestros niños en esta edad entonces este espacio es todo lo contrario lo que busca es ser un espacio incluyente para los bebés y sus familias en el teatro y que yo he dicho que es muy difícil atrapar la atención de los niños mantenerlos sentados por 20 minutos media hora 40 minutos que es lo que dura el teatro ¿cómo le hacen? ¿qué técnicas utilizan? fíjate que hemos tenido que investigar muchísimo tenemos en Aladriba Teatro que es el grupo en mi compañía que nos dedicamos desde hace muchos años a trabajar para niños pero ahora con bebés desde hace tres años y sí tienes razón es una responsabilidad y es muy difícil hay que conocer muy bien las características las necesidades los intereses de los bebés en estas edades que además si tú lo piensas desde que nacen a los 36 meses bueno es muchísimo tiempo o sea por ejemplo al año cuando empiezan a caminar o antes cuando están gateando son distintos sus intereses luego después cuando se vuelven los tremendos dos la primera adolescencia lo que le dicen son exploradores investigadores entonces lo que nosotros hacemos el proceso que nosotros llevamos a cabo es que comenzamos con la idea empezamos a trabajarla y luego hacemos pruebas públicas invitamos a bebés con sus familias a que vengan y observamos y a través de la observación de cómo va funcionando los elementos que vamos eligiendo y el tiempo las características del espectáculo vamos decidiendo qué se queda y qué no evidentemente no es un teatro convencional no les narran una historia nosotros no narramos historias lo que hacemos es más bien abrir un espacio de experiencia donde todo está basado en el juego y en el juego placentero y en la experiencia significativa o sea que está más bien dirigido a lo sensorial porque eso tú lo sabes en los primeros años es muy importante lo que tocan lo que ven los colores la música el movimiento del cuerpo de los actores a partir de todo eso es que nosotros empezamos más bien a jugar con los niños son experiencias en nuestro caso para muy poquitos bebés ahora piecitos que es lo que acabamos de estrenar es solamente para 15 bebés con sus familias regularmente van papá y mamá pero a veces pueden ir por ejemplo la abuelita la mamá y el bebé o a veces va el papá solo con el bebé entonces solamente son 15 bebés con dos acompañantes los que vienen a la función para que sea una experiencia íntima pero como te decía muy significativa lo suben al escenario entonces es en el escenario todo es en el escenario en este caso piecitos es un círculo porque lo que intentamos es hacer como una especie de tribu con todos los papás que vienen si por ejemplo la mamá quiere darle de comer durante la función lo puede hacer estamos a favor de la lactancia en espacios públicos si el bebé por ejemplo se hizo popó durante la función lo pueden cambiar ahí mismo tenemos un cambiador si el bebé llora intentamos que la mamá no se preocupe porque sabemos que los bebés lloran entonces lo que hacemos es que tenemos un equipo de voluntarios ayudando hay un paramédico todo el tiempo a nuestro lado cuidando que no vaya a pasar pues ningún incidente con ningún bebé la primera media hora es contemplativa los niños desde su lugar miran los juegos de los jugadores en este caso no se les dice actores sino jugadores ¿cuántos son? son tres y no se les dice actores pues porque no representan ningún personaje ni cuentan ninguna historia y luego los últimos 10 minutos es participativa invitamos a los bebés y a los papás a pasar al escenario que en este caso es un mandala muy lindo que hizo Nano Kano un artista de la ciudad y entonces vienen al mandala y juegan con los instrumentos tenemos ahí varios instrumentos son hajas unas varas muchos objetos que usamos durante la función que luego los bebés se los apropian y pueden jugar con ellos y aparte de todo el beneficio es que es sábado y domingo cuando papá y mamá tenemos tiempo de llevarlos a los niños exactamente ¿qué horarios tienen? estamos trabajando a la una de la tarde es una sola función por día sábado y domingo en el teatro Alarife Martín Casillas que está enfrente del CODE Jalisco ahí por Avenida Prolongación Alcalde uno que parece como un campanita ahí estamos los sábados y domingos a la una nos quedan los fines de semana de marzo y el primer sábado y domingo de abril o sea solamente nos quedan seis funciones entonces yo invitaría a los papás que nos escuchan a que compren por anticipado lo pueden hacer en las taquillas del teatro están abiertas de martes a sábado de diez a tres y de cuatro a ocho en el Alarife o en el sistema de boletos por internet también lo pueden comprar porque como son tan poquitos lugares por ejemplo el lunes pasado ya no había boletos para este fin de semana entonces los invitamos a comprar por anticipado si tienen alguna duda pueden buscarme en internet en facebook ¿cómo te buscamos? piecitos y donde está Isabela teatro para bebés que era nuestro antiguo proyecto entonces ahí pueden buscarnos en la página porque de pronto las mamás tienen muchas dudas de cómo es qué tengo que llevar por ejemplo tienen que llevar calcetines porque les pedimos que suban descalzos papás y bebés si tienen siempre muchas dudas porque es algo muy nuevo en México entonces pues ojalá que nos puedan acompañar a vivir esta experiencia dedicada especialmente para los bebés pues los vamos a visitar sin duda gracias Susana muchísimas gracias gracias vamos a la pausa ya nuestra última pausa tiempo para que se comunique también 30 30 50 y 3 0 7 cada edificio que vemos tiene la huella de alguien el espíritu de alguien la creatividad el arte precisamente hoy hablaremos espacios de espacios muy interesantes con arquitecto Salvador Ortiz que está con nosotros bienvenido gracias buenos días muy bien muchas gracias que escogió para irnos a dar la vuelta en este recorrido imaginario que vamos a hacer de la cultura y el arte bueno vamos a hablar del centro de arte moderno pero más que nada del quien inició el centro de arte moderno que es el ingeniero Miguel Aldana Mijares que de hecho fue de los iniciadores y promotores más grandes culturales que ha tenido este Guadalajara y en sí el estado también ¿qué visión tuvo para este centro? bueno de hecho él fue constructor mayor parte de su vida de hecho él inició precisamente con el ingeniero Basave entonces trabajó cerca de 28 años en lo que es construcción arquitectura y demás y a partir de ahí decidió retirarse por completo y se decidió a viajar y a pintar entonces eso mismo le dio y le abrió puertas como para ir generando pues el mismo espacio de arte y el promover el arte y todo esto siendo que se había juntado con gente del Distrito Federal de la Galería Pecanins de la Colonia Roma y de lo que es la Colonia Rosa de la Zona Rosa entonces todo ese tipo de elementos pues vio que Guadalajara hacía falta lo que es el impulso al arte contemporáneo en sí pero bueno ahora sí que fue como parte de todo un trabajo que vino haciendo a partir de pues de los 18 años ¿Arquitecto o ingeniero? ¿Cuál era su profesión inicial? Bueno el título es ingeniero pero es mucho más arquitecto que muchos arquitectos inclusive al momento de estar trabajando precisamente con Basada y Palomar descubrió lo que es en sí el trabajo con la piedra lo que es ser minucioso al momento de hacer los cortes y todo ese tipo de cosas entonces pues realmente ya se dedicó más casi casi a lo que es el detalle de la construcción y eso fue lo que le abrió puertas para poder integrarse al medio de la construcción en Guadalajara así fue como conoció precisamente el arquitecto Ignacio Díaz Morales que él ya lo consultó precisamente para lo que es el expiatorio para lo que es la rotonda de los hombres ilustres o los jaliscienses ilustres y ya a partir de ahí pues él empezó a generar más y más obra arquitectónica el conjunto de su obra como lo definiría con qué estilo cuál era su estilo bueno el estilo en sí se fue más por la arquitectura moderna a pesar de que él fue quien construyó lo que es la rotonda de los jaliscienses ilustres pero vio precisamente que en Guadalajara hacía falta lo que es en sí la arquitectura moderna o contemporánea que en aquel tiempo lo llamaban que era quitar todo lo que son los ornamentos y hacerla mucho más económica o sea al momento de quitarle molduras quitarle arcos y quitarle todo ese tipo de cosas la arquitectura se hacía más económica y también fue generando un poquito en base a lo que él iba viendo porque fue también promotor de lo que es la venta de viviendas o sea en eso fue también de los iniciadores fue una persona muy visionaria a fin de cuentas entonces él hacía viviendas y las vendía cosa que no se daba en aquel tiempo entonces precisamente fueron como de las cosas o parteaguas que hubo también en Guadalajara y el poner arquitectura moderna bajaba costos de hecho de él es también lo que es la terminal de autobuses que fue pues la primer terminal de autobuses a esa escala en el país que fueron sus inspiraciones hablabas de sus viajes si los viajes bueno si los viajes vinieron después inclusive de toda esta época de construcción este en sí la inspiración por ejemplo de todos estos elementos pues bueno fue el movimiento moderno que se venía viendo en el mundo y también un poquito al momento de ya hacerlo o aterrizarlo por así decirlo en la zona de Guadalajara pues lo que son los elementos de los materiales regionales como es la piedra como es la cantera inclusive él era dueño de un banco de cantera entonces pues bueno aprovechó el conocimiento total de ese material y precisamente él era muy detallista en cuanto a los cortes en cuanto a todo ese detalle y pues bueno le vino a dar un poquito lo que es la regionalidad de lo que es el movimiento moderno a esta zona de Guadalajara y podremos decir que para la gente para que la gente lo conozca el edificio o el espacio donde más se puede conocer de su obra es precisamente este centro de arte contemporáneo el centro de arte moderno eso se vino ya posteriormente de lo que es la arquitectura y todo lo que es la construcción decidió precisamente que era como muy estresante por así decirlo el mundo de la arquitectura el de vender y todo este tipo de cosas hizo suficientemente hizo suficiente dinero como para poder retirarse a fin de cuentas se retiró a los 48 años que maravilla ya me falta poco se retiró a los 48 años y bueno también es un arte el viajar porque no era viajar por viajar o sea el conocer espacios inclusive hay unas libretas de viaje muy interesantes que tiene precisamente con toda esa minuciosidad de cada espacio que iba conociendo cuál era la sensación el hecho de haber conocido primero los materiales cómo se cortaban cómo se ponían todo este tipo de cosas le permitió disfrutar mucho más la arquitectura antigua ir a Roma por ejemplo palpar Roma y sentirla y ver cómo ellos disponían del corte de las piedras del acomodo de las piedras y todo ese tipo de cosas de una forma mucho más rebuscada mucho más complicada que lo que y después vino lo que fue su casa particular o sea ya después de todo ese envolvimiento y demás hizo su casa que precisamente está ahí cerca de Sao Pablo de lo que es el centro de arte moderno o sea es como un conjunto y sigue siendo su casa digo de su familia fue su casa exactamente pero ahí sí la casa volvió como a las raíces a algo totalmente rebuscado algo totalmente clásico pues ya gracias a todo lo que había visto en Europa en Asia y todo ese tipo de cosas entonces es algo muy interesante como en sí la vida pues también es un reflejo y un cambio y una evolución y pues vista también en la arquitectura de cómo tienes que regresar también a los orígenes Sí entonces al momento de ya sensibilizarse con el arte y con todas esas nociones pues fue que fundó también el centro de arte moderno como para poder este pues realmente difundir el arte aquí es por ejemplo parte de lo que es la arquitectura que él disponía no sé en los años este 50 60 de lo que es la zona o de lo que es la zona americana por ejemplo de Guadalajara Bueno también aquí en esta zona donde nos encontramos nosotros en esta colonia también hay muchas viviendas con ese con ese corte De hecho hizo muchas casas para venta y muchas de las casas que tienen tienen una pequeña plaquita casi siempre en el ingreso donde dice construyó Miguel Aldana Mijares entonces este y él lo que hizo fue venderlas o sea realmente no tenía como un patrón en sí ¿Cuál habrá sido su joya la que para él le gustó más y que tal vez diste de lo que los ciudadanos ya que caminamos a lo mejor reconocemos más una obra pero para el artista arquitecto a lo mejor es muy distinta Yo creo que su casa particular yo creo que es la casa del arco exactamente que es la que estamos viendo en este momento está en los terrenos precisamente de por donde está punto Sao Paulo de donde era el centro de arte moderno donde después se cambió porque estaba anteriormente donde está el museo Raul Anguiano aquí en Mariano Otero y fue como ese espacio en donde él ya más se explayó por así decirlo donde realmente vivió el espacio como tal lo construyó y pues lo cohabitó muchísimo tiempo y bueno esto alternándolo también con ya la casa del jaguar que le llamaban que fue como el centro cultural que después se volvió lo que es el centro de arte moderno donde muchos de los artistas locales confluían inclusive los mismos arquitectos estamos hablando que por ejemplo amigos de los hijos del ingeniero Aldana eran los Elías Elías que son los que después se vieron influidos por este tipo de arquitectura para hacer por ejemplo el Quinta Real entonces fue una especie como de escuela por así decirlo o sea sin ser tan académico pero sí como de esa escuela que va de boca en boca y de esa arte de compartir conocimiento y todo ese tipo de cosas y pues así fue como el centro de arte moderno pues duró muchos años y hoy en día sería un referente obligado para las nuevas generaciones para los que estudian arquitectura les gusta el trabajo sí definitivamente sí es un referente además de que son casas que pudieran ser anónimas por así decirlo de que uno tiende a pasar muchas veces por ciertas construcciones ciertas casas que uno da como por hecho que ahí están pero ya cuando las empiezas a analizar cuando ves el contexto social en el que se hizo y todo eso pues claro que es un referente además de que es cuando se hizo algo para la venta pero algo muy bien hecho que no era realmente nada más vender por vender y hacer dinero por hacer dinero la estructura de esas casas porque bueno lo que estamos viendo es que Guadalajara tiene la necesidad de conservar esas casas que tienen historia estas en su esencia no son las que se están tumbando para hacer nuevamente edificios de grandes pisos o hay la necesidad de conservar algunas de ellas no si hay la necesidad de conservar alguna de ellas inclusive por los sistemas constructivos que tienen por el uso de materiales por ejemplo él lo que hizo es la utilización mucho de ladrillo aparente entonces si si vale la pena definitivamente porque si hablan de una época de un contexto que se hicieron que a pesar de que fueron hechas para venta pero si dejan muy en claro algo histórico un momento en el que se hicieron y pues bueno una sensibilidad de una persona que tuvo contacto con el arte y que tuvo contacto con la historia por ejemplo la colonia americana que mencionaba arquitecto esa colonia no vislumbra que en un futuro esas casas tan grandes con jardines y una sola planta que tenemos en la zona sean echadas abajo si existe el riesgo y más cuando dicen que todo después del 1950 puede ser derrumbado casi casi sin permiso y es un gran error realmente hay muchas obras de esa época que valen la pena conservar creo que es parte de lo que falta en Guadalajara esa conservación se puede hacer una reutilización como tal el hecho de que pues ya las familias ya no sean tan grandes provoca precisamente que las casas ya no sean tan grandes porque realmente estábamos hablando que cuando se hacían estas casas eran familias de menos de unos ocho o diez integrantes exactamente pero bueno existe la posibilidad de dejar el cascarón o lo que sea como un vestigio a fin de cuentas de una época y pues bueno construir para arriba y que todo se está convirtiendo en un sector comercial entonces bien se podría rescatar precisamente para dejarlo como un área comercial si así se quiere pero que nos dejen un poquito de historia arquitecto muchísimas gracias no al contrario gracias a ustedes gracias muy buen recorrido que hemos dado gracias y así empezamos la semana y lo esperamos mañana en punto de las nueve de la mañana en revista Jalisco y te vemos escuchamos en la noche también en el noticiero ocho de la noche no se le olvide ahí lo veo no se nos olvida mañana aquí lo esperamos gracias a ustedes